Cartagena Bolívar, la humilde familia del boxeador José Carmona, vive días de angustia e incertidumbre tras las lesiones que sufrió el deportista en medio de un combate en San Luis de Potosí, México. La madre del deportista pide ayuda económica para acompañar a su hijo que se debate entre la vida y la muerte. El drama para José Carmona comenzó en el octavo asalto cuando recibió una golpiza de su rival mexicano, Jorge El Travieso Arce. El árbitro suspendió el combate para protegerlo, pero la contundencia de los golpes le había causado una afección cerebral. Son cosas que suceden, yo pienso que hubo un accidente y ahora solo le pedimos a Dios que todo salga bien. Mientras Carmona salía derrotado y encamilla hacia el hospital en San Luis de Potosí, México, otra situación angustiosa comenzaba en su hogar materno en Cartagena, donde no había noticias claras ni recursos económicos para brindarle compañía. Yo le pido a mi Dios que me regrese a mi hijo sano y salvo como se lo llevó y le pido a Dios a todas las personas que puedan ayudarme porque en verdad no tengo para irme para allá. Vía telefónica se supo que el pugilista de 24 años fue operado en dos ocasiones, que está delicado pero estable y que solo en 48 horas se conocerá un diagnóstico confiable. Hay que tener tranquilidad, hay que tener tranquilidad porque ese es un proceso que no es rápido, eso es lentamente. Familiares y amigos le pedirán al pugilista el retiro inmediato del ring. Carmona que se recupere, pero si se recupera para vivir y no seguir más de embolteo. Los padres de José Carmona preparan viaje a México para acompañar al deportista en su recuperación. Y a Carmona.